Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo otra lista referente a ingreso solidario, pero esta vez va a ser para la alcaldía de Barranca de Meja. Directamente ellos publican ya el listado oficial y también dan una información. Por eso los invito a que escuchemos este video. En estos momentos nos encontramos ubicando un número importante de personas que no han podido hacer el cobro del ingreso solidario. El ingreso solidario es un subsidio que está otorgando el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación y de Prosperidad Social. Vamos a publicar un listado de 1,372 personas que no han cobrado el ingreso solidario correspondiente a los meses de mayo, junio y julio. Es importante que las personas que se encuentren allí en este listado hagan una llamada a seis números de celular que se están publicando y tenemos plazo hasta el 8 de agosto para que puedan actualizar su información. Una vez actualizada la información será enviada al Departamento Nacional de Planeación y a Prosperidad Social para que en términos de 15 días se comuniquen con ustedes a través de sus celulares y puedan recibir información de cómo van a poder hacer efectivo este cobro. Importante resaltar que para Barranca de Meja fueron identificadas 13,566 personas aproximadamente y de estas 1,994 no han podido cobrar el ingreso solidario. Ya nos comunicamos con 622 y estamos a la búsqueda de 1,372 personas. Es importante que la llamada la haga solo la persona que aparece en el listado. Es importante recordar que el ingreso solidario tiene un valor de 160 mil pesos. A la fecha se han hecho tres pagos, mayo, junio y julio y están en los días de hacer el cuarto pago. Por eso es importante que estas personas puedan actualizar su información para que puedan acceder a los meses que ya fueron cancelados y a los siguientes pagos. Recordar también que el gobierno nacional ha anunciado que hasta el mes de junio del próximo año se van a efectuar estos pagos por parte del gobierno nacional. Bien, entonces los que ella hace referencia a los números están aquí como tal, como ustedes lo pueden ver. Lo importante es que esta llamada, como yo lo recalcaba, van a estar habilitadas desde el 6, o sea, desde hoy, hasta el día 10, hasta el día sábado. Entonces deben realizarse solo por los titulares que aparecen en el listado. Es decir, si por ejemplo Leonardo tiene algún sobrino que va a llamar por él, no lo puede hacer, sino el titular, porque le van a hacer preguntas, información, que dé información relacionada a él y tiene que ser el titular. Y esto además deben de ya hacerlo en el horario de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Entonces es importante de que si usted conoce o tiene algún familiar que salió beneficiario de un ingreso solidario o quizás pueda consultar también, no está de más que de pronto haya salido. Entonces puede consultarlo aquí en este listado, buscar su nombre y si aparece, ¿qué debe hacer? Debe hacer llamar a estos números, recuerde llamar entre los días 6 y hasta el 8 y va a ser en el horario de 8 a 12 y de 2 a 5. Recordarles también de que simplemente y solamente debe llamar la persona que está encontrada en este listado. Hay que aclarar que si ya la persona la llamaron, es decir, ya la encontraron y aparece en el listado y la llamaron y actualizó sus datos, entonces no es necesario que vuelva a llamar. Entonces es importante que si usted aparece en este listado, comuníquese a estos números y actualice sus datos para que posteriormente, como lo informaba acá en el video, se han contactado por el DNP y el Departamento de Propiedad Social para el pago del subsidio. Recordarles que los pagos ya están en cuarto pago del subsidio, entonces usted tendría pagos acumulados. Ahora, también esto aplica para aquellas personas que de pronto han cuadrado solamente 1 y 2 kilos de la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces, esto era lo que quería informarles. Muchas gracias por ver el video. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Como siempre, encontrarán en el video toda la descripción, el link, este link, para que ustedes lo vean y puedan obtener toda la información. Muchas gracias. Hasta la próxima.